Aloha, vamos a hacer una receta de mi infancia que me encanta. Son les coques de Daxia, las picas de la terreta. Así que vamos a empezar. Es muy fácil. En principio lo que tenemos que preparar son unos trozos de papel sulfrizado, de papel de horno, que tengan una medida aproximada de 10-10 para poder hacer luego las coques que ponemos. Vamos a tener harina de trigo, harina de maíz, aceite, agua y cebolla. Y agua calentando en un cazo. Os voy a dejar las medidas en la cajita de información. Vamos a calentar el aceite con el agua con la cebolla, que habremos rallado lo máximo que podamos o que la habremos picado lo más finita que podamos. Y lo vamos a tener que dejar cocer hasta que se ablande la cebolla. Le vamos a poner un poquito de sal, no tenemos que añadirle ni pimienta ni nada. Simplemente es que se cueza la cebolla. Aprovecho para decir en este momento que esta receta me la recordó una amiga mía, que ya sabes quién es, que la dedico, porque hacía muchísimo tiempo que no la repetía y me ha hecho mucha ilusión volver a retomar. De hecho la masa yo nunca la he llegado a hacer. Es la primera vez y estoy súper contenta porque la verdad es que está espectacular. Está mucho más buena que cuando la compramos congeladas, que también os diré dónde las podéis comprar. Una vez que vayamos haciendo la cebolla poco a poco, tenemos que ir vigilando que se quede transparente, más transparente que pueda, como si se hubiese quedado cocida. Y entonces ahí será cuando agreguemos todas las harinas, de golpe. Esta masa se tiene que trabajar en caliente y tenemos que intentar trabajarla lo mínimo posible. Se nos va a hacer un poco desesperante porque sí que es cierto que al principio hace bastantes grumos, pero nada, es cuestión de paciencia y en cuanto más o menos tengamos integrada la mezcla de las harinas con el aceite y el agua, lo ponemos encima del cazo como si fuera un baño maría. Y nada, es seguir trabajando. Podéis añadirle un poquito más de agua si lo necesitáis. Yo de hecho lo necesité. Supongo que dependerá un poco del tipo de harina o de la zona. Pero que sepáis que eso, que hay que ir trabajándola no en exceso hasta que quede una consistencia así como si fuera un poco plastilinosa. Os he dejado ahí unas fotos y un poco la imagen para que lo veáis. Repito, la masa se tiene que trabajar en caliente porque si no se rompe. Pero en el momento en el que podáis tolerar la temperatura con vuestras manos, será tan sencillo como ir haciendo bolitas y ir aplastándolas hasta darle la forma redondeada como si fuera una tortilla o lo que nosotros llamamos unos coques aquí en la tijeta. En el papel sulfurizado lo que vamos a hacer es evitar que se nos pegue, evidentemente separar unas de las otras y así posteriormente poder congelarlas o directamente luego vais a ver cómo las cocinamos para que no se nos pegue. Os voy a dejar varias veces cómo lo trabajamos para que así, bueno, pues tengáis más referencias. Deciros que me ha traído especialmente buenos recuerdos porque cuando yo me iba al pueblo, pasábamos por un restaurante en el que las hacían caseras y estaban, madre mía, estaban espectaculares. Me encanta esta receta. También deciros que ya iremos haciendo vídeos de cómo se pueden rellenar, pero las podéis rellenar de lo que queráis. La forma tradicional es con huevo cocido, tomate y atún. Nosotros, lo veréis más adelante, hicimos un filete de atún que teníamos y lo agregamos al relleno, pero podéis hacerlo de lo que queráis. Entonces, haremos rellenos tradicionales y ya veréis qué rico. Y nada, esto es trabajarla hasta que tengamos la cantidad de masa toda hecha en coques. Dio para muchísimo, podéis congelarla, os aguanta hasta un mes. Yo os recomiendo que las gastéis antes, de poco en poco, pero vamos, que tenéis coques para regalar y para mucho tiempo. Es espectacular lo que yo decía en la masa. Una vez ya tengamos las coques más o menos frías, lo que vamos a hacer va a ser calentar una sartén que esté muy caliente. Le vamos a añadir un chorrito de aceite y entonces echaremos las coques. Hay que hacerlas de uno en uno e ir tapándolas con un paño para que no pierdan la temperatura y se queden calentitas. Como os dije, nosotros aprovechamos e hicimos un filete de atún y como veis, se tienen que ir dorando. Normalmente queda una capita así, algunos trozos como si fueran más negritos, tampoco, no os preocupéis, que no es que se haya quemado, es que es así. De hecho, normalmente se van rellenando y se van haciendo unas burbujitas conforme las vas haciendo y eso significa que de ese lado ya están hechas. Y ya está, es simplemente rellenarla de lo que queráis y disfrutarlas. Os he dejado un ejemplo de cómo la rellené yo, que fue con huevo de la forma tradicional, y cómo la relleno Luis, que fue con carne picada, y ya os digo que están muy buenas. Aprovecho también para deciros que me disculpéis la voz porque estoy súper constipada y tengo una afonía espectacular, pero bueno, no quería dejaros sin vídeo esta semana. Y también aprovecho para deciros que por favor le deis a me gusta, le deis a suscribiros, compartir y comentéis los rellenos que vosotros le pondríais, si vais a probar la receta o que me deis ideas para otras recetas para seguir creando un pequeño libro de cocina, pero hecho en vídeos. Y que muchísimas gracias a todas las personas que nos seguís, que le dais el apoyo y que estamos muy contentos de estar en este proyecto, nos hace muchísima ilusión y que un abrazo enorme. Así que, animaros a probarlas y ya nos decís. ¡Gracias! ¡Gracias!